A partir del próximo domingo 1 de octubre y hasta el sábado, día 7, se va a desarrollar la octava edición del Festival Mozart Habana. Hoy a la Habana le tiene los detalles y es un gusto tremendo recibir en esta jornada al maestro Ulises Hernández, director del Liceo Mozartiano y principal organizador de este festival. Gracias por estar aquí. Por la invitación. Gracias. Maestro, cuéntenos, ¿qué caracterizará esta octava edición del Festival Mozart Habana? Mira, tratamos de que en ningún festival se repita, aunque hay un denominador común que es Mozart, porque realmente Mozart es un repertorio obligado en la música clásica y para cualquier instrumento, pues se toca mucha música de Mozart, la orquesta tocará música, los pianistas tocarán música de Mozart, pero hay bien variado, el programa será bien variado porque tenemos incluso una fuerte presencia de España. Creo que por primera vez vamos a tener tantos músicos españoles con nosotros, siempre tenemos muchos invitados y creo que es algo de lo que vamos a hablar. Y habrá entonces una presencia de un grupo que se llama Armonía del Parnas, que este grupo pues bien va a hacer dos programas, uno en la catedral y otro en la iglesia de Paula, con ese repertorio de música español antigua. También está un pianista español que hará música española de Enrique Granado, un excelente compositor y conocido y respetado en el mundo, por lo que de alguna manera hay un toque entre la música española y nuestra música cubana. Tenemos a Mozart, como te decía, de denominador común, pero va a haber un estreno o varios estrenos de jóvenes compositores cubanos, como es el caso de Ernesto Oliva, como es el caso de Jorge Amado, que han hecho obras y que van a ser estrenadas por la orquesta nuestra, la orquesta del Liceo Mozartiano de La Habana. O sea que de alguna manera este programa no se repite, porque no era lo mismo que hubo el año pasado, ni será lo mismo que habrá el año que viene. Hay un concierto muy especial a la figura de Hubert de Blanc, que es un compositor, aunque de nacimiento holandés, pero que radicó en Cuba y dejó, bueno, conoce la sala Hubert de Blanc porque dejó realmente una impronta aquí en nuestra cultura. Y tenemos invitados, una pianista holandesa que también tocará música de Hubert de Blanc. Y eso también es otro toque más que hace, digamos, variada la programación que vamos a tener en este festival. Entonces, ¿crece el número de invitados en esta edición del festival? Sí, bueno, siempre hemos tenido muchos invitados. Ahora lo que vamos a tener, realmente creo que sí, porque este mismo grupo de Pazna, pues son siete u ocho personas que van a estar en la escena, vamos a tener al pianista, vamos a tener a la pianista holandesa, sí, hay un grupo grande de invitados. Siempre tenemos a alguien de Austria, o sea, hay muchos músicos que vienen a compartir con los músicos cubanos. ¿Puede mencionar algunos de los músicos cubanos que van a estar? Pero claro, claro que sí, claro que sí. Con nosotros va a estar el grupo de vientos Ventus Havana, que ha estado aquí, conoce con la maestra Alina Blanco. Va a estar Dulcián, un trío que dirige Abraham, en donde toca la maestra Paula. Va a estar unos pianistas jóvenes, que es Rances Campos y Malba Rodríguez. Estarán con nosotros en uno de los conciertos de música, o sea, como músicos cubanos. Y la pianista Liane Vega, que tendrá un programa muy especial el viernes, haciendo Mozart y Prokofi. O sea, un contraste bien fuerte entre lo clásico y lo, digamos, lo contemporáneo. Y los pequeños del Centro Sinfónico Infantil van a estar en esta edición del festival, porque es maravilloso verlos a ellos tocar. Sí, mira, siempre dejamos un espacio para los niños, para los niños como público y para estos niños de los que estás hablando, que son los del Centro Sinfónico Infantil. Increíblemente, ese proyecto que empezó hace muy poquito tiempo y que sabe que es un proyecto totalmente comunitario, no son niños que están en las escuelas de arte, pero son capaces de tocar como si estuvieran en la escuela de arte. Gracias, de verdad, y tengo que decirlo siempre, al empeño de la maestra María Verdecia, que se afana ahí con Lourdes Rodríguez, con Zoyla Menéndez, con Gisela Moró. Son profesoras que han dedicado, y se nota, porque el resultado está ahí. Y ya está como la tercera edición del festival, donde le dejamos un concierto, que es el sábado a las 11 de la mañana. Eso es entrada libre, no se lo deben perder todos los que tengan hermanitos, primitos, nietos, niños, pues que lo acerquen, porque son niños tocando y hablando de lo que ellos hacen. Y siempre es muy agradable escucharlo, muchachos. Eso será cerrando nuestro evento el sábado a las 11 de la mañana, en el mismo Oratorio San Felipe Neri. ¿La CD va a ser principal el oratorio? El oratorio es porque ahí está el Liceo Mozarteano, y ese es como el puesto de mando. Cualquier información se pueden acercar ahí o buscarnos en Facebook, buscarnos en la página web del Liceo Mozarteano, y van a tener la programación nuestra diaria. Pero además vamos a tener otras sedes o subsedes. La catedral que siempre nos acompaña, donde siempre la mística de la catedral ayuda a lo que se ofrece. En ella va a estar la iglesia de Paula, que ya te dije con el programa este de Ammonía del Parná, y va a estar la Sala Cervantes. Y cerramos el evento en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. ¿Cómo el público puede acceder a las entradas? A ver, hay un sitio a través de Tique, mi Tique, no sé. Ah, la plataforma Tique. Exacto. Exacto, pero que hay que acceder, sabes, como a veces eso se dificulta mucho, siempre va a estar en los lugares la venta dos horas antes del espectáculo, yo se los aconsejo, es mejor. Y hay algunos como la catedral o la conciencia de los niños que son libres, que son libres de pago. Bueno, ¿otros proyectos en los que está trabajando el Liceo Mozarteano? Mira, ya vamos a cumplir 15 años, vamos a hacer en las fiestas de los 15, que será el 27 de enero, y se han hecho muchísimas cosas, incluso la restauración del edificio, la restauración de nuestras aulas, equipamiento nuevo para las oficinas y para las aulas. Y al final vamos a hacer una serie de conciertos que tributarán a cerrar el 27 de enero, el día de Martí, el día de Moza, todo se junta con conciertos que vamos a ir haciendo para celebrar, como te decía, los 15 años, que parecía que no, pero llegamos a los 15 años. Sin lugar a dudas, y será mucho más. Gracias, maestro, por estar aquí. Y bueno, la invitación, recomendación especial que hace Hola Habana, que usted se pueda acercar a todo el programa que tiene esta edición, octava edición del Festival Moza Habana, y les recomendamos que asista a estos conciertos, sin lugar a dudas, para un disfrute de excelencia. Gracias a usted, maestro, y el reconocimiento por mantener también este festival, que es sin dudas un encanto. Gracias. Gracias por estar aquí.